Hola, muy buenos días para todos, señoras y señores, bienvenidos y qué rico saludarlos hoy lunes festivo 17 de noviembre para contarles todas esas buenas noticias, esas historias de colombianos a los que les está cambiando la vida gracias a las políticas del gobierno nacional. Aquí comienza Agenda Colombia. Agenda Colombia. Pues estamos haciendo realidad esos sueños, porque esa es la Colombia que todos queremos. Yo quiero la paz, sueño con la paz y vamos a conseguir la paz. Yo quiero una Colombia más equitativa, más justa, donde la distancia entre los pobres y los ricos sea más reducida y la estamos consiguiendo y tenemos que seguir perseverando para que los más pobres de ese país tengan las oportunidades. Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a Agenda Colombia. Gracias por acompañarnos en este lunes festivo. Hoy, como todos los lunes, tendremos las bonitas historias y noticias del gobierno nacional. Y bueno, Andrea, muy buenos días. John Jairo, ¿dónde anda? Muy buenos días, Karen. Pues yo creo que se le hizo como tarde, pero ya en unos minuticos estará con nosotros. Así que comencemos de una vez hablando de toda esa información que acabamos de ver en esas imágenes tan bonitas. Así es. Comenzamos nuestro programa con imágenes del presidente Juan Manuel Santos en una jornada dedicada a la infraestructura. Inicialmente en el departamento del Tolima, en donde se inauguró el túnel y el viaducto de Gualanday. Una grandiosa obra de la ingeniería colombiana considerada de talla mundial y que precisamente, Andrea, se construyó para mejorar la competitividad y también la productividad de nuestro país. Pues en esa jornada histórica, el presidente Juan Manuel Santos aprobó la primera asociación público-privada que podrá hacer realidad la doble calzada Ibagué Cajamarca. Una vía muy importante para el país. Además, se realizó la suscripción de las primeras cinco obras viales que tienen que ver con las concesiones de cuarta generación. Son consideradas las obras más ambiciosas que se están realizando o se van a realizar ahora en nuestro país. Tienen que ver también con la costa Caribe, Cundinamarca y Antioquia, que son los departamentos que se van a ver beneficiados. Bueno, por el presidente, esta semana también se dedicó a la entrega de viviendas, porque aquí en Bogotá se entregó la vivienda gratis número 75 mil dentro del programa de 100 mil viviendas gratis del gobierno nacional. Y el mandatario también lanzó la segunda fase de este programa social que se convierte en una excelente noticia para todos esos colombianos que sueñan con tener casa propia. Y precisamente en la localidad de Bosa, ubicada en el sur de Bogotá, se sortearon y se entregaron 1,664 viviendas a familias de escasos recursos en dos urbanizaciones, Las Margaritas y Villa Karen. Bueno, pues tenemos vivienda, tenemos conectividad vial, pero no solamente conectividad vial, sino también tecnológica, porque el gobierno nacional, el presidente Santos, estuvo entregando 13 mil tabletas en instituciones educativas del municipio de Soacha, dando por supuesto más oportunidades a todos esos alumnos, a todos esos maestros, para que puedan mejorar la calidad de vida y la calidad educativa de nuestro país. Además, se inauguró el Centro de Tecnología para la Construcción y la Madera del SENA, el cual tiene una capacidad para atender a 90 mil aprendices cada año. Y hoy nos acompaña aquí en Agenda Colombia, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz, para hablarnos de un tema bastante interesante para todos los colombianos. Resulta que por orden del Consejo de Estado, el Ministerio de Salud está ajustando la regulación de bebidas energizantes, todo esto con el fin de proteger a algunas poblaciones como las mujeres embarazadas y los menores de edad. Viceministro, muy buenos días, bienvenidos a Agenda Colombia y cuéntenos específicamente qué es lo que está haciendo el Ministerio en este tema de bebidas energizantes. Muy buenos días, Karen. Lo que estamos haciendo es que hemos fijado una resolución que modifica la resolución 41-50-2009, en la cual se amplía la edad a la cual se van a regular y a restringir el consumo y el expendio de bebidas energizantes en el país. Y te explico, según esta resolución que existía anteriormente, solamente a las menores de 14 años no se les podría expender bebidas energizantes y a partir de esta nueva resolución se aumenta este grupo de edad hasta los 18 años y se incluyen también a las mujeres gestantes. Bueno, Viceministro, se habla mucho de esas cosas malas que pueden traer para la salud de los colombianos el tomar bebidas energizantes, pero ¿por qué no nos explica bien por qué se restringe? ¿Cuáles son esos malos efectos que trae? Sí, hay evidencia creciente. Todavía no hay estudios finalizados completos, pero ya hay evidencia importante de que algunos de los componentes de las bebidas energizantes tienen efectos excitantes sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema cardiovascular, sobre el corazón y sobre nuestro sistema cerebral, que por sí mismos tienen efectos que pueden llevar a la depresión, a generar incluso alucinaciones en algunos casos, taquicardia, es decir, incremento del ritmo cardíaco, pero el efecto más crítico es cuando se combinan con otras sustancias como el alcohol. ¿Y qué es lo que produce? El combinar la bebida energizante con, que tiene básicamente sustancias como cafeína, taurina, guaraná, que tienen estos efectos, se integran con el consumo de alcohol, puede generar que el cuerpo, el cuerpo humano, reduce los signos del arma frente al alcohol. Cuando uno está consumiendo alcohol, el cuerpo le está diciendo, estás yéndote más allá de lo que debes consumir y empieza la somnolencia, algún desagrado, y la gente para. Con la bebida energizante se da este tipo de situación, no hay esto y se pueden generar efectos muy severos sobre el cuerpo humano. Por ejemplo, en la población de mujeres embarazadas, ¿cuáles son esas contraindicaciones? Cuando una mujer toma una bebida energizante. Sí, es muy importante, porque la bebida energizante, la mujer puede producir los mismos efectos, pero se transmiten inmediatamente al niño, al feto, a la persona que está, al niño que está en crecimiento, y pueden incrementar sus efectos, ritmo cardíaco, puede actuar como depresor del mismo feto, y digamos, generar este tipo de reacciones que son negativas. Lo que hace un poco el Consejo de Estado, que nos obliga, digamos, a ampliar ese amplio, porque esto surge de una sentencia del Consejo de Estado, es, hay grupos humanos, como los niños y las mujeres embarazadas, que son sujetos de protección especial, y por esa razón, el Ministerio de Salud debe generar unas medidas que permitan que tengan las mejores condiciones de protección frente a los efectos potenciales negativos de estas sustancias, de estas bebidas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y la ampliación de 14 a 18 años se hace fundamentalmente porque la Convención de Derechos del Niño, que Colombia ha adoptado, nos ha llevado a ampliar el grupo de edad de niños hasta los 18 años. Tengo entendido, señor Viceministro, que también se van a incluir diferentes tipos de información en los rotulados y etiquetas de esas bebidas energizantes, como por ejemplo, en los niveles de azúcar, todo ese tema, que muchas veces nos dicen que esas bebidas reemplazan la alimentación, pero en realidad no. Sí, puede suplirse por la sensación que generan de saciedad en las personas, las sensaciones particulares que pueden diferir y generar que la gente asuma que no tiene que alimentarse cuando hay que hacerlo. Entonces, lo que se está planteando, que se ha planteado es que al menos en la cara frontal de la bebida, en un 10% se plantea un rótulo en el cual se dan esas recomendaciones. Viceministro, se dice que una lata de una bebida energizante, si uno se toma una lata, es como si se tomara cuatro tazas de café. Quiero preguntarle específicamente, bueno, aparte de la cafeína, ¿qué otras sustancias tiene esta bebida energizante que lo hace perjudicial para la salud del cuerpo humano? Tiene otros componentes como la taurina, como el guaraná, que tienen efectos muy parecidos a la cafeína, que de alguna manera son sinergizantes y entonces incrementan su efecto adicional. Y por ser consumidas muchas veces al lado del alcohol, uno usualmente no consume, por ejemplo, café con licor. Entonces, esta no es, no se da un efecto aditivo. En cambio, con la bebida energizante, sí hay ese hábito y puede generar un efecto mayor, además de que su concentración evidentemente es mayor. ¿Quiere decir entonces, señor Viceministro, que las bebidas que tiene guaraná también afectan de alguna manera también la salud? Sí, las bebidas que tiene guaraná, pero tienen estos, pueden tener esos efectos. Casi todas las bebidas que tienen, cualquier bebida de refresco tiene general cafeína, pero el efecto aditivo y el nivel, digamos, de concentración que tiene la bebida energizante es mayor y por eso es la prevención, digamos, especial que se está planteando. Viceministro, usted nos habla de esta resolución del Ministerio de Salud, que está en proceso, ¿cuál es ese paso a seguir y cuando ya esta resolución ya se convierta en ley? La pregunta es, ¿qué sanción se le aplicará a esas personas que no cumplan la ley del Ministerio de Salud? Sí, en este momento está, digamos, se ha fijado en la página del Ministerio para la respectiva consulta y la consulta termina el 20 de noviembre, estamos esperando pues que hasta ese plazo nos lleguen la mayor parte de recomendaciones y de posturas de los diferentes interesados en el tema y una vez salga se va a plantear una resolución que tendrá efectos y que suplirá en parte la 41.50 del 2009 y allí se contemplan acciones, digamos, algunas sanciones de naturaleza punitiva, administrativa sobre las quienes incumplan esta norma. El llamado fundamentalmente aquí es a la responsabilidad de los expendedores, de quienes expenden esta bebida, la verdad es que es un mercado muy grande, tenemos más de 50 empresas que al parecer producen en Colombia este tipo de bebidas, hay otras bebidas que son importe, que son traídas del exterior también y los expendedores, como tú sabes, son muchísimos, como sabemos, prácticamente se venden en cualquier esquina. Entonces, aquí el tema mucho es de conciencia y responsabilidad social frente a darle a un niño, a una niña una bebida que claramente la norma dice que no se debe expender. ¿Qué otros efectos secundarios a propósito tiene para los niños? Otros son cardiovasculares, pueden generar amnias, taquicardia, o sea, se acelera el ritmo cardíaco y pues con niños que son muy activos pueden generar efectos negativos cuando hay taquicardia y se está corriendo de una manera o está, si tiene una actividad física muy acelerada puede generar incluso hasta desmayos y otro tipo de situaciones. Viceministro, ¿tiene de pronto el ministerio pensado hacer algún tipo de campaña o de, no sé, de pronto, de capacitación con padres de familia, profesores? Porque si bien es cierto, los expendedores son quienes venden estas bebidas pero también lo podría comprar un mayor de edad, mayor de 18 años, llevarlo a casa y dárselo a un menor de edad. ¿Qué se tiene pensado en ese sentido? Sí, esto es muy importante, la estrategia de salud pública, fundamentalmente se llama comunicación social de los riesgos, del riesgo. Y aquí es llamado a ser seguramente a tener una información suficiente para los padres de familia que son quienes de alguna manera, además de quienes expenden, pueden de alguna manera educar y concientizar a los hijos sobre la necesidad de mantenerla. Es un tema complejo porque siempre hay el incentivo del niño de ver a otros muchachos mayores de 18 años para consumir las bebidas. Entonces digamos que esto tiene que ser una combinación desde el ministerio pero también desde una visión de responsabilidad con sus propias familias, desde nuestros padres de familia, rectores de escuela, rectores de colegios y todos los que tienen que ver con el cuidado de los niños. Viceministro, vemos frecuentemente también que este tipo de bebidas las están vendiendo en los semáforos, en las calles y de alguna manera eso hace que sea mucho más fácil que la gente tenga acceso a ellas. ¿Cómo van a aplicar esa regulación también en esas personas que lo venden en la calle? La medida aplica a todas las personas, sean de naturaleza jurídica, empresarial o persona natural. Uno no puede decir bajo ninguna circunstancia que por el hecho de que no es un establecimiento, no tenga esa responsabilidad. La responsabilidad compete a todos los colombianos que de alguna manera comercialicen este tipo de bebidas. Viceministro, ¿en cuánto tiempo ya tendríamos esta norma hecha a una realidad aquí en nuestro país? Yo creo que una vez tengamos la consulta que expira el próximo 20 de noviembre, tendremos en el plazo máximo de un mes, ya seguramente estaremos promulgando la respectiva reglamentación. Bueno, pues muy importante toda esta reglamentación, muchísima suerte y esperamos tener acá la noticia prontamente de que por fin haya una regulación en torno a este tema. Pero señor Viceministro, le quiero cambiar el tema para hablar sobre el plan que está teniendo el Ministerio de Salud para prevenir todo lo que tiene que ver con el ébola, la llegada del ébola a nuestro país. Sí, como hemos dicho, Andrea, nuestro plan tiene como tres componentes principales. El primero es evitar la llegada del virus del ébola al país con todas las consecuencias que esto tiene, con todas las acciones sobre puntos de entrada, puertos, aeropuertos, sitios incluso de tránsito ilegal de personas. El segundo es el de tratar de, si se nos llegara a presentar un caso, estar completamente preparados desde el sistema de salud, desde los prestadores de servicios. Y el tercero es todo lo que tiene que ver en la eventualidad de una llegada, todo el proceso de investigación de quienes tuvieron contacto con la persona que pudiera ver o con un caso sospechoso eventualmente. En esto hemos avanzado bastante, ya el Ministerio tiene promulgados todos los procedimientos para el manejo desde la prevención hasta el manejo último, incluso en la eventualidad de la muerte de una persona, todo su manejo funerario y demás. Y estamos en este momento en una fase de capacitación. Ya estamos capacitando, digamos, más de 10 de los, creemos que son 50 puntos de entrada que hay en el país, pero los principales ya, digamos, se ha implantado el proceso. Creo que hasta ahora hemos sido muy exitosos. Hemos hecho pruebas en aeropuertos, en puertos, y las pruebas nos han resultado bastante positivas. Y estamos en todo el proceso de preparación de lo que tiene que ver con la preparación de nuestros hospitales y clínicas para la eventualidad de cada un caso. Y precisamente en los aeropuertos, ¿cómo se están realizando esos procedimientos, Viceministro? El procedimiento principal es parte desde un conjunto de preguntas que hay que responder responsablemente y creemos que hay un llamado muy importante a nuestros ciudadanos de tratar de no mentir. Es decir, el decir que yo estuve en África no va a generar ningún efecto negativo, sino sobre todo un efecto de protección para cada ciudadano, para su familia, para sus hijos y para la población en general. Entonces, hacemos una pregunta si he estado en alguno de estos tres países que han tenido, digamos, que tienen un contagio activo. Si se da esa pregunta positiva, se hace un segundo cuestionario, donde la persona, si no tiene sintomatología, simplemente se le hace el seguimiento durante los 21 días, digamos, que hay riesgo de contagio. Esto, claramente, si llega a ver un signo positivo, si ya hay todo un mecanismo, digamos, de transporte, de aislamiento de la persona y de manejo del caso. Pero no se han dado hasta el momento ningún tipo de... Hasta el momento hemos tenido, afortunadamente, solamente falsas alarmas. Como otros hemos dicho y el Ministerio siempre ha planteado, la probabilidad es baja, pero de todas maneras eso no implica que no tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Bueno, finalmente, Viceministro, le pregunto por el tema del chikungunya. ¿Qué balance tiene el Ministerio de Salud sobre el tema? Yo creo, Karen, que ha sido un balance muy positivo. Nos mostró que los planes de preparación que hicimos han sido buenos. Ha estado muy controlado el número de casos. Tenemos prácticamente ya transmisión en todo el país. Más concentrada en la parte de la zona norte de Colombia, en la región Caribe. Pero hemos tenido muy buen recibo de nuestros médicos, la gente. Digamos que todos estos temores frente al chikungunya de muchos han anticipado. Y los reportes que hemos analizado con el Instituto Nacional de Salud nos indican que la situación se ha venido manejando adecuadamente. Tenemos una dudita que quisiera un poco comentar frente al manejo. Hemos insistido que el manejo del chikungunya es sintomático, que debe circunscribirse a analgésicos, drogas para el dolor y drogas para la sintomatología. Y hemos identificado que en algunos lugares del país se están aplicando lo que se llaman medicamentos corticoides, como dexametasona, que tienen unos efectos secundarios de largo plazo. Nosotros recomendamos a nuestros profesionales, incluso a las droguerías que expenden medicamentos que la exponden responsablemente. Y a los pacientes que sospechen que tengan chikungunya por los tres signos, dolores articulares, fiebre y erupción cutánea o rash cutáneo, solamente se le den analgésicos y no les demos este tipo de medicamentos que termina haciendo daño a la persona. Pues muy importante esa recomendación. Como siempre es un placer tenerlo acá, señor viceministro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. André y Karen. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los colombianos. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y regresamos con más información aquí en Agenda Colombia. Continuamos en esta mañana de lunes festivo aquí en Agenda Colombia. Tenemos muchísimas historias e información, pero antes les quiero contar que ya está con nosotros John Jairo, que se había perdido los primeros minutos de este programa, pero ya llegó. Hola, Andrea. Muy buenos días. ¿Por dónde andaba? Aquí en la presidencia se activó un operativo para buscarlo porque no aparecía por ningún lado. Muy buenos días. No, estábamos aquí en el piso de arriba. Usted sabe que aquí en Palacio la agenda no para. Reuniones y pues hoy en reuniones tempraneras, por lo cual no pudimos estar aquí muy temprano en Agenda Colombia cumpliendo esta cita. Pero bueno, me contaron ustedes que hicieron una gran entrevista con el viceministro de Salud y le sacaron hasta noticias. Se perdió usted una información muy importante que yo creo que es muy relevante para usted que maneja esa agenda tan agitada y a veces se la pasa tomando esas bebidas energizantes. No, no, no. Nunca he tomado energizantes, pero noticias. Agenda Colombia hoy lunes festivo con noticias el tema de la regulación en la venta de energizantes. Así es, el viceministro de Salud Pública estuvo aquí en la sala de Agenda Colombia contándonos un poco de toda esa gestión que está haciendo el Ministerio de Salud para reajustar la regulación del consumo de bebidas energizantes. Muy importante para controlar la venta a menores de edad, para que exista toda la información sobre las conveniencias o no de este tipo de bebidas. Quiero aclarar, doña Andrea, que yo no tomo energizantes. No, no. La energía la llevo en mi cuerpo que es bastante, bastante energía. Pero bueno, continuamos con la agenda y especialmente con un tema que a mí me gusta mucho, que le gusta mucho a los colombianos y es el tema de empleo, la agenda de empleos. ¿Qué tenemos para hoy en esa materia, Karen? Claro que sí, hoy aquí en Agenda Colombia en este lunes festivo tenemos información para todas esas personas que están buscando trabajo porque hoy les vamos a hablar de esas ofertas laborales que llegan a través de la agencia pública de empleo. Iniciamos en Yumbo, en el Valle del Cauca, en donde solicitan mecánicos de equipos de procesamiento plástico y torneros, mientras que en Palmira están necesitando también auxiliares contables, supervisores de ventas y dibujantes técnicos. Nos trasladamos a Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, en donde se requieren supervisores para industrias petroleras, ingenieros civiles e ingenieros mecánicos. Muy cerca, en Villeta, Cundinamarca, están solicitando secretarias y auxiliares contables. Y aquí en Bogotá hay espacio para auxiliares administrativos, cocineros y calderistas. Pasamos a Medellín, así que paisas muy atentos porque allá la Agencia Pública de Empleo del SENA reporta vacantes para tecnólogos en electrónica y comunicaciones y técnicos en soportes de sistemas e informática. Así que ya saben que lo primero que deben hacer esas personas que estén interesadas en estas ofertas de empleo es ingresar a la página web www.sena.edu.co. Allí deben dirigirse al link Agencia Pública de Empleo del SENA. En ese sitio conocerán más detalles de estos empleos, como qué empresas están solicitando este tipo de profesionales, las funciones del cargo y algo muy importante, el salario. Y recordemos por último que estas ofertas laborales tienen vigencia hasta el próximo viernes 21 de noviembre. Muy bien, Karen, muy importante esa precisión. ¿Está la información ahí del tipo de profesión, la función que va a desarrollar y el salario? Sí, toda esa información se encuentra aquí en la página www.sena.edu.co. Lo que deben hacer las personas es inscribir su hoja de vida y allí les dan unas instrucciones que deben seguir. Muy bien, pues continuando con la agenda Colombia y continuando con la agenda del gobierno nacional, pues queremos contarles que durante la semana anterior estuvo todo el sector de infraestructura, de vivienda, de agua potable en dos departamentos, Caldas y Cauca. Allí estuvieron acompañando a la comunidad, Andrea. Sí, John Jairo, este equipo que está bajo el liderazgo del vicepresidente, estuvo recorriendo varios municipios, entregaron casas y también estuvieron verificando todos los proyectos de agua potable y de conectividad vial. Paola estuvo con ellos recorriendo, haciendo este recorrido y acompañándolos en esta ruta de la infraestructura. En Chinchina, el corazón cafetero de Colombia, 161 familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos y cumplieron con todos los requisitos para acceder al programa de vivienda para ahorradores VIPA, recibieron sus subsidios. Pero este es el gran momento de decir que estoy feliz, feliz. Es un sueño que siempre he esperado y ahora lo veo hecho realidad. Ya nada más de pagar al riesgo. Personas entre uno y dos salarios mínimos que puedan comprar viviendas de 180 mil pesos mensuales y aquí ya están los primeros beneficiarios, se les entrega el subsidio y ya con esto empieza todo el proceso de construcción de estas viviendas. En el municipio de Neira, conocido como la Puerta Amable del Norte de Caldas, 33 familias de 263 habilitadas resultaron favorecidas en el sorteo de viviendas gratis. El jefe nunca ha tenido nada en la vida y gracias a Dios ahorita, ya estos años, va a tener su casita propia, gracias a Dios, para vivir. Estoy feliz y muchísimas gracias por mi pasada en una casa nueva, muy elegante, rico, feliz. ¿Cómo va a arreglar ese apartamento? Divino, hermoso, ponerle cortinas azules, pintalo, bien lindo. En Manizales finalizó el recorrido por Caldas con la inspección a la planta Niza. Esta planta en pleno funcionamiento estará en capacidad de suplir la demanda del servicio de acueducto para una población total de 400 mil habitantes. Esta planta la estamos llevando a detener 600 litros por segundo a 1.200 litros por segundo, que es la necesidad total de la ciudad. De Caldas a Cauca hasta llegar al puente sobre el río Mandivá, ubicado en el kilómetro 64, fundamental para garantizar la movilidad entre la capital del Cauca y el Valle. Y pues beneficia a toda la comunidad en general y a la gente que va de Cali a Popayán y también de Cali a Pasto. Nosotros esperamos de que en la construcción del puente se le trajo a todos los habitantes de aquí de la vereda, porque pues somos de muy escasos recursos, entonces nos va a mejorar la calidad de vida. La jornada finalizó con los rostros de felicidad de 210 familias que participaron en el sorteo de viviendas 100% subsidiadas en la urbanización Prados de la Samaria. Doña Yolanda, ¿qué tiene en las manos usted hoy? Tengo la escritura de mi casa, de mi nueva vivienda. ¿Y qué significa eso para usted? Para mí es una alegría y es una bendición de Dios poder oír, tener en mis manos la escritura de mi casa. La verdad que uno se queda sin palabras porque es algo que uno, mejor dicho, ha esperado, ha anhelado todo el tiempo, tener una vivienda digna y pues hoy se nos ha hecho realidad. ¡Mira la vida de acá! ¡Ahí está hermoso! ¡Muy, muy linda la casa! ¡Contento, feliz! ¡Vamos a cambiar la vida ahora! Pues Malatónica Jornada fue lo que se vio entonces en una entrega de viviendas, el tema de vías, el tema de acueductos, saneamiento básico. ¿Cómo es importante, Andrea y Karen, todos estos temas que benefician a muchas, muchas familias que cada vez están viendo cómo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos pues le sigue cumpliendo con muchas de las promesas que se han hecho durante los cuatro años de la administración Santos. Pero les propongo que sigamos hablando de infraestructura. Sí, señor. Y especialmente de vías porque yo creo que lo que sucedió la semana anterior en materia de infraestructura vial del país es muy importante, la inauguración de ese puente y ese viaducto en la vía Gualanday en lo que conecta a Bogotá con Ibagué y de ahí hacia el Pacífico es muy importante porque es uno de los grandes proyectos que se han desarrollado en Colombia, al mejor estilo europeo. Allá estuvo el presidente Juan Manuel Santos y bueno, ustedes se dan la oportunidad de ver al comienzo en el programa la magnitud de la obra, ¿no? Claro que sí, este viaducto de Gualanday, John Jairo, imagínense, es considerado el más grande y el más alto y más largo de Colombia y como lo dijo el mismo presidente Santos, es una obra que es de talla mundial. Sí, eso sin duda. Y lo más chévere es que es hecho por colombianos, ¿no? Hecho por ingeniería colombiana definitivamente. Y precisamente para hablar de este tema, pues está con nosotros a esta hora de la mañana aquí en la Agenda Colombia el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura de la ANI, el doctor Luis Fernando Andrade. Doctor Andrade, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes de Agenda Colombia. Bueno, doctor Andrade, quisiera preguntarle, lo primero que quisiera preguntarles, ¿qué significa esta obra para el país? Bueno, esta obra es fundamental para el país, demuestra el tipo de obras modernas que estamos haciendo para poder conectar el centro del país con la costa del Pacífico. Pues doctor Andrade, en realidad son dos obras, el túnel y el viaducto. Cuéntenos en qué consisten. Bueno, este es un túnel muy importante, es un túnel de 900 metros de longitud. Para tener acceso al túnel, como ustedes pueden ver allí, se necesita un viaducto de 600 metros. Y esto lo que permite es acercar Ibagué a Girardó. Vamos a poder evitar el paso por la población de Wallenday, disminuyendo los accidentes y aumentando la velocidad en el camino. Doctor Andrade, con esta obra se conectará más eficientemente el centro del país con el puerto de Buenaventura. Cuéntenos un poco sobre este objetivo. Sí, claro. Esta obra es importantísima para acercar a Bogotá, al puerto de Buenaventura. Es parte de una serie de obras muy grandes que estamos haciendo en todo el corredor. Y doctor Andrade, precisamente sobre ese tema, además de la facilidad de la conexión con el puerto, también tenemos entendido que aquí el gran beneficio es reducción de tiempos para el desplazamiento. Bueno, solo este túnel y viaducto va a reducir el tiempo de desplazamiento en 15 minutos. Pero en realidad lo que nosotros estamos buscando es reducir el tiempo de recorrido entre Bogotá y Buenaventura en un 30%. Pues doctor Andrade, yo creo que también es importante resaltar que los sectores de la industria, del sector agrícola y el sector del turismo serán los grandes beneficiarios de estas obras. Claro, entre más barato sea el transporte, entre más rápido y más seguro podamos llegar a los destinos, pues mejor para el turismo, mejor para la industria, mejor para la agricultura. Doctor Andrade, precisamente en Girardot, la semana pasada el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aprobó la primera APP o la Asociación Público-Privada del sector privado que permitirá construir la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca. Este es un paso muy importante para nuestro país. La aprobación de la Asociación Público-Privada para construir la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca es importantísima. Es la primera aplicación de una iniciativa privada en Colombia, o sea, un proyecto que nos trae el sector privado y que no requiere de recursos públicos. Eso nos va a permitir construir mucha infraestructura y modernizar el país sin tener que depender en el presupuesto público. Y precisamente Karen de Girardot también, el presidente Juan Manuel Santos, estuvo en la firma ya de los contratos de inicio de obra. Allá con los contratistas, esto ya no es una licitación, ya no es, es simplemente y quizás muy importante la firma donde ya los constructores se comprometen a iniciar las obras, lo que quiere decir que ya comienzan a correr el tiempo para ello. Doctora Andrade, explícanos un poco qué significa lo que se hizo con esa firma de esos inicios de obra en Girardot. Bueno, estas obras se adjudicaron en los últimos meses, pero era muy importante firmar las actas de inicio. Ese es en el momento en que comienzan a trabajar los contratistas. Eso fue lo que hicimos con el presidente Santos y eso es lo que inicia un paquete muy grande de ejecución. Los primeros 10 proyectos que llamamos la primera ola de concesiones son 12 billones de pesos en inversiones. Eso va a generar empleo en todo el país, prosperidad en todo el país y por eso son tan importantes, digamos, estas actas de inicio. Nos aseguran que arrancan las obras. Pero además, doctora Andrade, la importancia de esa firma, de esos actas de inicio de obra, es que ya se inicia la parte de preconstrucción. Cuéntenos qué sigue ahora. Bueno, ahora tiene toda la etapa de comprar predios, de finalizar las licencias ambientales, de comenzar a hacerle mantenimiento a las vías existentes. Y tan pronto esta etapa se concluye, comienzan a construirse las nuevas obras. Pues doctora Andrade, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Colombia. Y bueno, es tan importante precisamente esta obra y la magnitud de esta obra, que lo que hicimos en Agenda Colombia también y queremos compartirlos con ustedes es un informe muy especial, con unas muy, 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 muy buenas imágenes, donde vemos en qué consiste la verdad este viaducto, este puente, una de las obras más significativas para Colombia. Aquí he vivido por el periodo más o menos de 50 años. Antiguamente teníamos una sola vía. El tráfico era congestionado, ofrecía dificultades para los habitantes, para los niños y para todas las personas. Para nosotros, la construcción de esta mega obra que ha hecho el gobierno nacional, nos traerá para la región un reconocimiento a nivel nacional. Pues claro, me siento orgulloso porque cuando de pronto yo llegue a pasar por acá con mi familia, yo le puedo decir con algún amigo, me siento orgulloso porque yo hice parte de este proyecto, y hice parte de tal construcción. En combustible, en desgaste físico, nos mejora también porque por la variante, o sea, por la entrada al pueblo de Gualanday siempre es peligroso, ha habido mucha accidentalidad en cuanto al transporte de carga pesada. Nosotros los transportadores estábamos esperando pues este proyecto y ojalá que las cosas se sigan dando y sigan mejorando el país. Al iniciar el mandato del presidente Santos en el 2010, Colombia era el país más atrasado en infraestructura de América Latina. Hoy hemos dado un salto fundamental para darle a Colombia vías de calidad que la conecten con el mundo, pero a su vez, interconectar las regiones. Está probado, y así lo han dicho los economistas más importantes del mundo, que la infraestructura es una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza. Porque si las regiones se pueden conectar, si los mercados se pueden conectar, puede haber desarrollo sostenible y real. Es el viaducto más grande, más largo, más alto que se ha construido en todo el territorio colombiano. Qué bueno poder decirle a los colombianos y al mundo que nuestros ingenieros, porque como usted bien lo resaltaba, esto es ingeniería colombiana, estar a la altura de cualquier ingeniero de cualquier lugar del mundo. Qué bueno. Hay instituciones que nos han brindado la capacitación, como el SENA, como el Concesionario de Apoyo, para que toda la gente se capacite en manipulación de alimentos, el trabajo social con los niños de las escuelas, donde se han podido orientar para que el peligro disminuya en caso de que este desarrollo que nos va a traer beneficios y nos va prácticamente a lanzar al siglo XXI. Así también estamos haciendo de Colombia un país más equitativo, un país más desarrollado, un país con más oportunidades. Todo esto nos va a ayudar a que nuestros hijos vivan en un país mejor. Muchas gracias. Bueno, Andrade y Cález, yo no sé si ustedes han notado que a mí este proyecto, esta obra me ha impactado demasiado, en Urna de Cristal también lo comentábamos, pero les voy a confesar por qué. Cuéntenos, a ver, confiese su secreto. Lo que pasa es que cuando muy niño iba de vacaciones, siempre iba a Ibagué, y si había algo que me daba mi susto, era ese paso por Guarandai, porque siempre es una montañita medio peligrosa, había mucho accidente, recuerdo mucho una imagen que ponía a nadie en la carretera de un carro, pues que había tenido un accidente y lo colocaban como para que la gente tuviera precaución. Entonces, por eso a mí ya no tiene que pasar por Guarandai. Ya venció ese temor, ese miedo ya quedó superado. Ya lo tengo que subir por Guarandai, si no paso por el puente y por el viaducto. Y se ahorra 30 minutos. 30 minutos y llego más rápido a Ibagué. Pero bueno, quería contarles esa anécdota. Interesante esa anécdota. John Jairo, mire, lo decían los habitantes de Guarandai y también los trabajadores que participaron de la construcción de esta obra, que lo que dicen ellos, que esto les está cambiando la vida, y algo que me llamó mucho la atención, que la construcción de infraestructura es una herramienta para combatir la pobreza, y precisamente ese es uno de los objetivos del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Así es, Carlos. Vamos a darle paso a Andrea, porque ella nos tiene más noticias en Agenda Digital. En Agenda Digital les tenemos las noticias del mundo en las que Colombia es protagonista. Iniciamos en Paraguay, donde el diario La Nación tituló El rugby alternativa a la violencia del conflicto armado en Colombia. El texto anota que, aunque es reservado en casi toda América Latina a las élites, este deporte se abre camino en nuestro país rompiendo barreras sociales gracias al interés de sus promotores en convertirlo en una alternativa. La apuesta de fomentar el interés por el rugby en niños de poblaciones vulnerables ha llegado a lugares como Apartado, Tierra Alta y Buenaventura, gracias a los programas de diplomacia deportiva de la Cancillería. Y Colombia podría acabar con la pobreza extrema en menos de 10 años, según un estudio publicado por el Banco Mundial y hecho con ocasión del inicio del nuevo gobierno Santos. A propósito de esa información, la revista Suma de Guatemala reseñó en uno de sus artículos que si Colombia sigue con el crecimiento económico de la última década y sostiene los programas de protección social como Familias en Acción, podría llegar a erradicar la pobreza extrema, entendida como la población que sobrevive con las necesidades básicas insatisfechas. Agrega a la publicación que el reto es que esas personas pasen a formar parte de la clase media, lo cual se logra si el nivel de ingresos familiares está sobre los 10 dólares diarios. Y el gobierno nacional tiene el propósito de hacer cada vez más fácil la vida de los colombianos. Por eso hoy les presentamos un servicio en línea que nos será de gran utilidad, sobre todo en casos de pérdida o robo de documentos. Si usted ha tenido un inconveniente o lo tiene actualmente de estos, pues y además lo quiere reportar a las autoridades, ya no necesita salir de su casa para hacerlo. La Policía Nacional ofrece el nuevo sistema de documentos extraviados, CIDEX, que garantiza que los ciudadanos obtengan de manera ágil y en línea una constancia de pérdida. Para conocer más sobre este servicio, ingrese a la sección de trámites y servicios de www.policia.gov.co. Continuamos con más información, John Jairo. Así es, Andrea, pues continuamos en Agenda Colombia con más secciones, con más noticias, con más información y quizás con la sección más rica de Agenda Colombia, que tiene que ver con la ECHER. La pregunta que les voy a hacer aquí a las dos niñas es, ¿ustedes hacen parte del cartel de la coca? No, yo no. ¿Cuál es? No, yo sé cuál es ese cartel, pero... ¿Ustedes saben cuál es el cartel de la coca? Piquémoselo a la luz. Adelante, adelante. No, a mí sí cuéntame, porque yo eso sí no conozco nada que te va a hacer. ¿Haces parte del cartel de la coca? Es que los trabajadores son los que están entre un salario mínimo, los conductores, los mensajeros, siempre traen su coquita con el almuerzo, que les empaca la esposa para que ellos la calienten acá. Entonces ellos dicen que hacen parte del cartel de la coca. Pero no solamente los trabajadores de vasos de ingresos, yo conozco muchos que lo traen por salud. Pues sí, también ese es un tema muy importante por salud, pero ahí viene la recomendación del chef, y por eso trajimos el tema colación, porque no siempre la comida termina siendo la más saludable por el tema del calentado, recalentado, el horno microondas, no siempre termina siendo la comida más sana por el tema del cartel de la coca. Y precisamente hoy nuestro chef del cena, Florentino Rincón, quiso ayudarnos en ese tema a todos los colombianos y nos va a enseñar que con muy, pero muy poca plata, pero con muy buena imaginación y creatividad, podemos preparar una deliciosa comida que siempre va a llegar fresca, sea al colegio, a la universidad o a la oficina. Florentino, me gusta llevar el almuerzo a la empresa, a veces no me llega muy fresco, ¿qué hago? Buenos días, don Alba. Buenos días. Me interesa que le gusta llevar su almuerzo, ¿cuál es el problema? Que no me lo puedo comer fresco. Bueno, vamos a hacer algo rápido, sencillo, mientras te estás duchando, el almuerzo se va preparando, sale, empaca y se va. Vamos a preparar una carne de cerdo, una salsa de naranjas, fácil de hacer, unas verduras salteadas, un tomático relleno y un puré de papa o naco, como llamaban antes, y listo. Estuvo el almuerzo. Perfecto, vamos a pegar. Ahora vamos a listar el tomate para hacer el relleno. ¿En qué corte especial se le hace al tomate para hacer el relleno? Para que todos se mueran de la envidia allá en su oficina, vamos a hacer un corte, una estrellita. La tapamos, porque no es una pieza gruesa, entonces el vapor nos la ayuda a cocinar y poco a poco se va rostizando. ¿Cuánto tiempo debe saltear la cebolla? Que cristalice. Ahí está bien. Vamos a rellenar el tomate con la verdurita. Le colocamos un trozo de queso, doble crema. Como lo ponemos al horno a calentar, el queso se nos va a fundir y el tomate se nos va a cocinar. Valentino, muchas gracias. Nos quedó delicioso y salió muy barato. Sí, démonos de cuenta que con cositas que tenemos aquí en la casa, eso es económico, barato, rápido. Y mientras se duchaba, eso es el almuerzo. Bueno, pues con ese delicioso menú y fresco menú, yo como que voy a meter al cartel de la coca, definitivamente. Yo, Jairo, eso... Que en mi casa me traigan... No, verdad, es muy fresco y delicioso. Eso le iba a decir, o sea, a partir de ahora creo que lo voy a pensar, a ver si hago parte de este cartel de la coca. ¿Por qué? Por salud y también uno puede ahorrarse con buenos pesos. Claro, claro, una platica. El problema es el tomate en el Transmilenio. No sé cómo pueda llegar el tomate después de estar... ¿Cómo llega esa carne de serba que no se sabe, pero bueno. Bueno, pero no, la receta la verdad es que es fresca, buena, bonita y barata como nos gusta a nosotros. Pero después del chef, vamos a la tierra de Andrea Olano. Me invito a que hagamos un recorrido porque estuvimos en Toca Boyacá. Allá estuvo Agenda Colombia, mirando a esas familias boyacenses, como la de Andrea, que son echadas para adelante, que aprovechan las oportunidades. Y esta familia en Toca es una familia emprendedora, de esas que saben aprovechar las oportunidades del gobierno. Pues allá en el hermoso municipio de Toca, Boyacá, se cultiva la cebolla. Y esta precisamente es una familia productora de cebolla, que quiere estar a la vanguardia de esos procesos de comercialización. Y por eso decidió crear una plataforma digital de la mano del Ministerio TIC. Miren, www.comproagro.com es una iniciativa web que facilita la compra directa con los campesinos, John Jairo, para evitar todo ese tema de los intermediarios. Y también le permite a los compradores obtener lo mejor de las cosechas del campo. Nosotros somos una familia campesina, nos dedicamos a sembrar todos los productos de clima frío, especialistas en papa y cebolla. En marzo llega Alejandra, mi hija, del colegio, y me cuenta que llegó el Ministerio TIC con la iniciativa de APSCO, donde podríamos, cualquier idea que tuviéramos así fuera, por lo más loca que fuera, ellos nos iban a apoyar. Cuando el Ministerio TIC llegó a nuestro colegio, pues lo primero que pensé, y con mi hermano, fue en la oportunidad de salir adelante. Entonces nosotros decidimos inscribir nuestra idea, que era la plataforma donde el productor oferta sus productos y el consumidor final casi los pudiera comprar. Compro Agro es una aplicación y tenemos una página web donde nosotros pretendemos que nosotros como productores podamos ofertar nuestros productos y que el comprador nos contacte directamente a nosotros, así eliminamos a algunos intermediarios. En la página web, el campesino entra y ahí hay dos botones, uno que dice soy comprador y el otro soy vendedor. Pues uno ingresa al soy vendedor y uno ahí ingresa los datos del producto, la cantidad y el precio. Cuando el comprador está interesado en algún producto, nos contacta y ahí nosotros nos encargamos de ver cómo llevamos ese producto hasta la ciudad que corresponde. Nosotros hicimos la prueba con nuestro cultivo, a través de Compro Agro pudimos vender nuestra cosecha. Nosotros generalmente la vendemos en Corabastos, pero utilizamos el canal Compro Agro y la vendimos a su cultivo y ganamos dos millones más de lo que... dos millones extras de ganancia. ¿De qué variedad? ¿Cuántos? Ah, bueno. ¿Mango? Sí, sí. Bintic y Apsco nos ha significado mucho porque nosotros a raíz de eso estamos cumpliendo nuestro sueño de poder ayudar al campo colombiano. Que esa plática que quedan intermediarios se queden acá en el campo, en los productores y pues así podamos mejorar nuestra calidad de vida. Con este proyecto queremos demostrar que la tecnología está de la mano con el campo, que también nosotros podemos saber de tecnología y por este medio también podemos mostrar lo que cosechamos, lo que tenemos y pues también que sea una oportunidad de salir adelante y de generar ingresos. No, pues sí llama la atención como, mire, sector agropecuario, que generalmente uno se imagina el campo, entonces se imagina que es atrasado, que no tiene avance, pero aquí también se comprueba cómo lo que se ha venido diciendo y lo que ha hecho el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos que ha insistido en los primeros cuatro años e insistió mucho en la conexión del país, que haya internet en todo el país. Aquí está uno de los beneficios de esas obras y los apoyos para que se vuelvan emprendedoras, pues miren, ya eliminan intermediarios y lo pueden hacer directamente. Y lo decían los integrantes de esta familia en el departamento de Boyacá, que el campo y la tecnología es una combinación excelente, que permite el desarrollo del agrocolombiano. Cuando es directamente, Andrea, pues ahorran intermediarios y como ella dice, me quedó más platica y me gané más platica. Qué bueno que hayan estas ideas innovadoras allá en Boyacá, en mi tierra, y también en la tierra del ministro Diego Molano, ¿no? Además en la tierra del ministro, pero como está Boyacá, está conectado prácticamente todo el país en materia de internet y aprovechar los beneficios. Y eso es muy importante, definitivamente llegar con la tecnología y que la gente pueda explotar la tecnología, como en estos proyectos emprendedores, pues es muy importante. www.comproagro.com Le cuento, ya hice el pedido, mango y cebolla. Ya hice, pero ahí puede hacer uno también. Claro, uno ahí puede tener contacto, puede tener contacto con los campesinos, con las personas que desarrollen este tipo de actividades. Bueno, John Jairo, esta semana, ¿qué actividades tendrá el presidente de la República? Bueno, pues el presidente Juan Manuel Santos va a estar con una semana bastante, bastante agitada. Va a estar en el departamento del Torima, va a estar en Cauca, va a estar en eventos también en la costa atlántica. Recordemos que esta semana, pues hay tres hechos muy importantes para destacar. Uno, el que tiene que ver con el cumplimiento de los dos años del inicio del proceso de paz. Fue precisamente el 19 de noviembre del 2012, cuando se dio la primera ronda de conversaciones en La Habana. También está el tema de los dos años del fallo de la Haya. Entonces, pues hay todos los avances en materia de todos los apoyos que ha dado el gobierno nacional a la isla de San Andrés y también a Providencia. También está el tema de los 100 días del gobierno, que pues para el gobierno no son 100 días, sino lleva cuatro años más estos 100 días en todo el desarrollo de la política. Estará haciendo consejo de ministros en Popayán y estará participando en varios eventos el viernes y sábado en Bolívar y en Magdalena. Esa será la agenda que tendrá el presidente Juan Manuel Santos. Y aquí estaremos, por supuesto, dentro de ocho días contándoles a ustedes toda esta agenda, toda esta actividad y lo más importante, todos los programas de beneficio que terminan apoyando y beneficiando, perdón la redundancia, a todas las familias colombianas. Yo quiero hacer una invitación para que no solamente nos acompañen aquí en Agenda Colombia, sino en los demás programas del gobierno nacional. Urna de Cristal los jueves a las 7 de la noche y Semana Presidencial también. Está estudiando horario y no lo habíamos dicho, ¿no? Sí, los domingos a las 9 de la mañana tenemos Semana Presidencial. Allí todos los colombianos pueden enterarse de las actividades y los hechos más importantes de la Presidencia de la República. Bueno, pero yo también tengo la invitación para que los colombianos vean el SIC, SIC Televisión, que es el Sistema Informativo del Gobierno. Pueden verlo en www.presidencia.gov.co o por señal institucional y ahí van a conocer todas las actividades y noticias del Jefe de Estado. Y los programas que mencionaba, Andrea, también por señal institucional. Más se pueden informar, hagamos propaganda, que esa no la cobran acá, la aplicación Infopresidencia, que usted la descarga en su móvil, en su tableta y ahí puede tener toda la información de la actividad del Gobierno Nacional. Bueno, nos vamos al lunes festivo a continuar el puente. Feliz semana para todos. A dormir un poquito, ¿no? A dormir un poquito y bueno, feliz fin de semana para todos o mejor, feliz semana porque aquí ya estamos terminando el puente. Nos vemos dentro de ocho días en Agenda Colombia. Agenda Colombia.